Hola amantes de Netflix, para esta semana traemos para ustedes una propuesta diferente, y es que hemos preparado un top 5 de las series que ya no continuarán con más producciones en la plataforma digital. El drama en torno a la serie House of Car, que comenzó en el 2013, ha decidido no continuar más una próxima temporada, quedándose solo hasta la sexta. La serie relata el poder al que llega su protagonista en el ámbito político. El fin de esta serie causó gran conmoción entre sus fanáticos, que llegaron incluso a pedir a través de las redes sociales su reinstalo. La serie relataba lo que vivía un grupo de ocho extraños que venían de diversas culturas, pero que estaban conectados de manera mental y emocional. La serie relataba la historia de Sofía, creadora de venta de ropas online, una de las personas que estuvo a punto de entrar en la lista de las más ricas de los Estados Unidos. Esta serie presentó grandes desafíos que solo le llevaron a estar en la plataforma digital por tan solo una temporada. Tuvo un presupuesto de 120 millones, considerado uno de los más altos en Netflix. La idea era mostrar las dificultades de vivir en la década de los 70 en el barrio del Bronx, Estados Unidos. El bajo éxito que tuvo la serie llevó a Netflix a cancelarla. Gipsy giraba en torno a una terapeuta que llevaba una doble vida y ocupaba métodos extraños con sus pacientes. Nos despedimos de Netflix y los espero la próxima semana con más y mejores series en esta plataforma digital. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y canal de YouTube como El Mundo S.B. ¡Gracias!